Bueno, la Presidencia Municipal de León, preocupada porque la ciudadanía no se da cuenta de sus logros, inicia un programa al que le ha llamado Concreta. Este programa tratará de aprovechar los vastos recursos, casi 40 millones de pesos, que destina el municipio a convenios con los medios de información, para tratar de hacerles sentir que sí está realizando algo esto aquí en León. Esta es la voz de Manuel Mora Macbitt, el director de Comunicación Social del municipio de León, explicando este programa Concreta. El programa Concreta no es una simple campaña publicitaria, Concreta representa la política social de esta administración, Concreta es obra pública, pero también es desarrollo social. En la Presidencia hemos trabajado desde el primer día para romper el después, para acabar el ojalá, y también el terminar con el ya mérito. Nosotros nos estamos enfocando en los hechos y no en las palabras.